Hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy Bray en esta oportunidad les traigo un nuevo capítulo de la serie No soy pro pero me defiendo Aprovecho para enviarle un saludo a Zayda, a Alejandro, a Emboscada, a Narco, a Cod y a Bendy Parceros muchas gracias por el apoyo y de verdad aprecio muchísimo sus comentarios Y bueno parceros empezamos analizando este final de partida la verdad tenía muy pero muy acosados a estos jugadores Les causé demasiado daño y no sabía ni siquiera hacia qué dirección correr Pero bueno estos jugadores se defendieron muy bien la verdad estuvieron unidos que es lo más importante Lo que yo a ustedes les recomiendo siempre trabajar en equipo, estar unidos les va a favorecer muchísimo Vean que este jugador se defendió de manera excelente, se deslizó, utilizó muy bien el escudo para tener cobertura Yo lo ataque de la mejor manera que pude pero no logré eliminarlo, solo logré derribar a uno de estos dos cracks Pero de verdad que hicieron un excelente trabajo jugando en equipo Uno decidió atacarme, el otro se quedó esperando atrás Yo derribé a uno de los dos y obviamente llegó su compañero rápidamente a atacarme también Así que pues hicieron un buen trabajo en equipo y eso es lo que quiero destacar Para que ustedes se den cuenta de que trabajando en equipo se puede conseguir la victoria de manera muy fácil A pesar de que las condiciones no estén a su favor Aquí entro en enfrentamiento con uno de los jugadores y vean que tuve suerte, lo derribé Pero se me acababa el tiempo, estaba muy herido a 6 de vida Decidí curarme y llegó su compañero obviamente a ayudarle Sinceramente no me siento mal por haber perdido esta partida Conseguí un segundo lugar, gané buenos puntos para mí Y obviamente fui adquiriendo experiencia Recuerden, no menosprecien su trabajo Un segundo lugar es muy bueno en especial cuando están jugando solo vs duo o solo vs escuadra Valoren su esfuerzo parceros Este clip me gusta bastante En especial porque se nota la importancia y también la ventaja que tenemos Al mantener una excelente posición respecto a nuestros enemigos En este enfrentamiento con estos dos jugadores ustedes van a ver como en todo momento mantengo una posición elevada Porque una posición elevada no solo me brinda cobertura También me brinda una mayor amplitud de vista Puedo ver mucho más fácil Tengo mejores ángulos de disparo para causarle daño a mis enemigos Y esto es una ventaja sobre mis enemigos Así que aprovechar siempre la altura o una buena posición Es algo indispensable para obviamente aumentar las probabilidades de ganar un enfrentamiento En este punto después de causarle bastante daño a los enemigos decido acercarme un poco Pero aquí lo importante es no perder una posición ventajosa sobre mis enemigos Yo me acerco, trato de acercarme para poder rushear Pero no pierdo la altura Sigo teniendo una buena cobertura Un buen campo visual Y esto me beneficia a mí Yo no voy a ir a rushearlos porque les voy a dar ventaja si me bajo de un lugar elevado Y ellos ya son dos, ya tienen ventaja por ser dos contra un solo jugador No tengo la necesidad de darle más ventaja porque obviamente lo que quiero hacer es eliminarlos No terminar esto regalándome para que ellos me eliminen Vean que me alejo porque el jugador estaba al mismo nivel del techo Y obviamente perdía toda la ventaja que tenía Así que preferí alejarme un poco para volver a reposicionarme y tener un mejor ángulo de disparo Como han podido ver hasta el momento no he perdido una posición elevada Siempre he mantenido una posición elevada que me da ventaja sobre los enemigos Aquí este jugador se pone en una posición demasiado expuesta Y aunque su compañero viene a recogerlo en el vehículo para escaparse Pues yo logro derribarlo antes de que puedan huir Yo sé que su compañero si se va tiene que volver por las placas Decide acercarse un poco para recoger las placas antes de irse Pero le hago tanto daño al vehículo que pues obviamente es más sensato bajarse de ahí Pero vean al mantener una posición elevada aún Aunque el jugador está escondido detrás de la cerca Gracias a la posición y al ángulo de disparo que tengo Porque me da ventaja la altura Pues puedo seguir causándole daño Es por esto que siempre tenemos que aprovechar Pues la ventaja que nos da un lugar elevado Aquí este jugador logró distraerme un poco con las copias Pero yo sabía que él tenía copias Así que volteo a mirar Y efectivamente él recogió las placas Y está tratando de escaparse Como yo sé que él quiere escaparse en un vehículo Y veo que hay una cuatrimoto adelante Le apunto un poco más adelante Y termino por eliminarlo Así de fácil con una buena posición Termino por llevarme a estos dos jugadores En este nuevo clip vemos algo más de lo mismo Una buena posición que me da ventaja sobre los enemigos Puedo causarles bastante daño Porque al estar en un lugar elevado Me ofrece una mejor perspectiva Y mejores ángulos de disparo Es por eso que siempre les recomiendo tomar una posición elevada Parceros quiero darles un consejo Para que ustedes entiendan Por qué siempre les recomiendo tener una buena posición En general es porque no es necesario rushear Para eliminar a un jugador o a una escuadra Muchas veces podemos hacerlo desde largas distancias Rushear a una escuadra completa cuando estamos solos Aumenta muchísimo las probabilidades de que seamos eliminados Por esto yo siempre les recomiendo tener una mejor posición En lugar de tirarse como locos a rushear Yo quiero que ustedes entiendan Que al ser jugadores con menos experiencia Porque yo no doy consejos para jugadores experimentados Ni pro players Yo doy consejos para personas que están empezando O para jugadores que no son tan frecuentes Y obviamente no tienen la misma experiencia De un jugador que se la pasa jugando todos los días Por eso les digo Es mejor ser inteligente Atacar de forma inteligente Que irnos de frente o de lleno a rushear Esto lo hacen muchos jugadores Porque obviamente quieren sacar clips En especial los youtubers Quieren sacar clips para sus canal Clips buenos, clips geniales Donde obviamente estén derribando ellos solos a una escuadra Pero esto es un riesgo innecesario Si nuestro objetivo es ganar la partida Obviamente es importante aprender a rushear Aprender a defendernos a corta distancia Pero no es indispensable Tener que forzar los enfrentamientos a corta distancia Es mejor jugar a una distancia prudente Donde tengamos obviamente una cierta ventaja Y también donde tengamos oportunidad de cubrirnos De curarnos Porque al estar rusheando en todo momento Va a haber un momento en el que nos tomen por sorpresa Va a haber un momento en el que nos veamos rodeados Y yo sé que todo esto también genera experiencia Y podemos aprender de todo eso Pero como les digo Cuando ustedes están rankeando como jugadores novatos Como jugadores que no son tan frecuentes en el juego Que no tienen mucha experiencia Es mejor ir jugando de manera más calmada No les recomiendo irse a rushear como locos Porque esto disminuye las probabilidades de ganar las partidas Por eso yo les recomiendo jugar solo versus escuadra Solo versus dúo como un modo de entrenamiento Para que ustedes sepan como es estar bajo presión Y adquieran experiencia en esas situaciones En las que sus compañeros están derribados Y ustedes tienen que solucionar o definir las partidas Por eso es que siempre les recalco Que perder una partida solo versus dúo O solo versus escuadra no tiene nada de malo En especial cuando ya hemos hecho O ya hemos tenido un buen desempeño Ya hemos eliminado varios dúos Ya hemos eliminado varias escuadras solos En ese caso Créanme que no hay nada de malo perder la partida Porque ya hemos adquirido mucha experiencia Estamos entrenando Por eso siempre les pido que se graben eso No hay nada de malo en perder una partida solo versus dúo O solo versus escuadra Porque siempre les digo que se lo tomen como un entrenamiento Parceros jueguen de manera inteligente Cuando vayan a practicar Practiquen solo versus dúo Solo versus escuadra Y no se sientan mal por perder Porque hasta de los errores se aprenden Pero tengan en cuenta Que la mejor forma de ganar puntos O de rankear Es trabajando en equipo Así que eso ténganlo claro Estamos en el final de esta partida Y aprovecho para eliminar a este crack Que no tenía ni la minoridad de que yo estaba por ahí Obviamente después de hacer ese ruido Lo mejor es tomar una posición elevada Porque se van a dar cuenta Vean ya me empezaron a atacar ¿Qué tengo que hacer aquí? Subirme al techo de esta casa Porque obviamente es el mejor sitio Para tener un campo visual Eso es lo que siempre les recomiendo Después de estar aquí Solo tengo que identificar la posición de los enemigos Vean que quedamos 5 Yo estoy solo versus dúo Y aquí encontré a este crack Me causa bastante daño Pero vean que gracias A la cobertura que me brinda esta posición Pues obviamente no me puede eliminar El otro me está tratando de disparar Con la máquina de guerra Y tampoco puede causarme daño Porque tengo una posición muy elevada Y pues no tiene rango de disparo Estas son las ventajas Que ya les mencioné Y aquí se pueden apreciar Como obviamente me brindan ventajas a mí En este punto ya eliminaron A uno de los jugadores Al que yo dejé bastante tocado Y el compañero de este jugador Está en la casa de al frente Vean que él sale ahí A dispararle al jugador que está abajo Es el jugador de la máquina de guerra Y yo solo tengo que esperar El momento exacto Para causarle bastante daño Y después de esto Rusearle Porque sé que ya está solo Sé que a su compañero Ya lo eliminaron Le causo bastante daño Y vean que aprovecho rápidamente Para acercarme A rusear a este jugador Que pues ya está muy herido Aquí en este punto Fue indispensable el sonido Yo estaba escuchando sus pasos Y podía saber A qué dirección se dirigía Por eso yo voy hacia este lado Donde escucho sus pasos Y gracias a prestar mucha atención Vean que termino Causándole muchísimo daño nuevamente Aprovecho nuevamente Para rusearlo Porque estaba escuchando sus pasos Y sabía Hacia qué dirección se dirigía Terminé por eliminarlo muy fácil Pero créanme que fue fundamental Prestar mucha atención Al sonido del juego En especial Los pasos del enemigo Al final de esa partida Ubico al enemigo Porque empieza a tirarme granadas Lo que voy a hacer aquí Es cubrir mi posición Con las granadas de humo Para poderme acercar Sin que él se dé cuenta Aquí ustedes van a ver La importancia De utilizar las granadas de humo Para rusear Yo me acerco rápidamente Y él no tiene ni la menor idea De que yo voy en esa dirección Le causo algo de daño Pero cuando se esconde Nuevamente Le voy a aplicar la misma jugada Le tiro una granada de humo Para que él no sepa Si me voy a acercar Por la derecha O por la izquierda Vean ustedes Le tapo el campo visual Estoy rusheándolo Porque sé que está tocado Él activa el estafador Y cumple su objetivo Que es distraerme un poco Con las copias Pero también Termino ubicándolo Y causándole daño Aquí en este punto No le puedo disparar Con la Fennec Así que con el lanzacohetes Y el daño por la explosión Lo dejo súper tocado Aquí este crack Ya no tiene nada que hacer Yo obviamente voy a salir Por la parte de adelante Porque sé que está rodeando la montaña Y vean Le hago una buena predicción Y termino eliminándolo muy fácil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!